¿Sabía usted que Qatar es el mayor exportador de gas natural del mundo y uno de los países más ricos? Los yacimientos de petróleo y gas han hecho de este pequeño país el más rico del globo terráqueo, y así lo ha hecho conocer. Dicho gigante, Arabia es uno de los miembros más importantes del Foro de Países Exportadores de Gas. Los miembros de esta importante organización internacional a la fecha controlan el 42% del suministro de gas mundial, el 70% de sus reservas probadas, el 40% del suministro a través de gasoductos y el 65% del mercado mundial del gas natural licuado, GNL. Conozcamos algunos de los países que más consumen gas natural en el mundo por año. Estados Unidos ocupa el primer lugar requiriendo el 73% de las ventas totales de gas. La Federación Rusa el 39%, China con el 17.5%, Irán con el 16.5%, Japón con 10.5%, Canadá con el 10.1%, Arabia Saudita consume el 10.5% del gas natural, y México requiere el 8.3% del gas que se produce en el mundo. La Federación Rusa el 39%, China con el 10.5% del gas natural licuado,